Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo el Wrap Up del mes de julio. Si queréis saber qué libros he leído, quedaos conmigo. La verdad es que estoy teniendo un verano bastante ajetreado en cuanto a trabajo, así que tampoco tengo mucho tiempo de leer. Y cuando tengo algún hueco para leer estoy tan cansada que suelo leer poquito. Así que bueno, este mes he leído unos cinco libros, creo, que no está mal, pero bueno, tampoco es que sean demasiados. El primer libro que me he leído en julio ha sido Valeria al desnudo de Elizabeth Benavent. Es la última parte de la saga de Valeria, que ya os conté que me lo había leído y os hablaría en el Wrap Up de él. Tenéis la reseña en el blog, que os pongo el enlace en la cajita de información. Y bueno, aquí se termina toda la historia de Valeria. Después de haber leído la saga entera, puedo decir que el libro que más me ha gustado, sin duda, es el primero. Bueno, los demás sí continúan la historia. El tercero, bueno, el tercero también tiene bastante chicha, pero el segundo y el cuarto son como una continuación de los sucesos que hacen que cambie la vida de Valeria, tanto en el primero como en el tercero. Es un final, bueno, es un final predecible. Se sabe cómo va a terminar este tipo de novelas, así que tampoco es que fuera muy sorprendente. La verdad es que, bueno, no fue demasiado emocionante, ya se sabía lo que iba a pasar. Y yo ya, no sé si lo comenté o no, pero yo creo que esta saga se hubiera completado perfectamente con tres libros y hubiera sido más ligerita. Aún así, me ha gustado, la verdad es que me ha gustado. Elizabeth Benavent escribe de forma que me gusta, es muy directa y escribe, ya os he dicho, con mucha intensidad. Ahora mismo estoy leyendo mi isla, que no me ha dado tiempo a terminarlo para este Wrap Up, pero ya os hablaré en el wrap up de agosto de él. Así que es una... Si queréis leer algo ligerito y os gustan las novelas románticas, en la saga de Valeria es vuestra novela. O el otro libro que me ley es Crónicas de la Dueles 30, de Laura Santolalla del Burgo. Tenéis la reseña en el canal, que os la pongo por aquí. Ya sabéis que es un libro que he conseguido en edición anticipada. Es una novela... Bueno, es un libro más bien que nos mezcla la narración con las viñetas. Ya os hablé de él, no me voy a enrollar. Ya sabéis que la narración sí que me gustó, que las viñetas no me hicieron demasiada gracia, porque no suelo reírme con este tipo de humor. Pero sí que es bastante simpático el libro. Ya sabéis que es muy cortito, se lee muy rápido y es perfecto para ahora, para este mes de verano. Otra novela que me he leído este mes es 33 razones para volver a verte, de Alice Kellen. Ya os lo enseñé en el book haul de julio. Ya sabéis que yo iba con muchas ganas y con muchas expectativas sobre esta novela porque había escuchado maravillas de ella aquí en YouTube. Y la verdad es que me decepcionó bastante. La historia no terminó de atraparme, de encajarme. Los personajes no terminaron de llegarme. Tanto la protagonista Rachel como Mike y los demás no me convencieron. Yo no sé si es porque son demasiado jóvenes, no me siento cercana a ellos o a lo que les pasa. No lo sé. Pero no terminé de encajar con ellos. La historia no terminó de atraparme. Además, veo que es una historia demasiado simple, no tiene profundidad. Y al final lo que pasa, a mí no me llegó a interesar. Me daba igual lo que pasara con los personajes. Y cuando te da igual lo que pase con los personajes, apaga y vámonos porque es tontería. Yo me terminé el libro porque dije, este libro, bueno, tengo que terminar sí o sí. Sea como sea. Se lee rápido, eso sí es verdad. Pero no. Yo la verdad es que creo que le di unas dos estrellas. Tenéis la reseña en el blog, os lo dejaré en la cajita de información. Y ahí tenéis un poco más claro mis razones y por qué no me ha terminado de convencer. Otra cosa que me leí este mes, que ya os lo enseñé también en el bujol, es el tomo 5 de Orange. Ya sabéis que este manga es cortito, me gustó mucho. El final me gustó y me convenció. Este manga tenía dos tipos de finales. O tenía un final feliz o tenía un final trágico. No voy a decir evidentemente cuál es el final, si el feliz o el trágico. Pero podía tirar por esos dos derroteros y en cualquiera de los dos hubiera quedado bien. Al final se eligió uno. A mí me convenció, me ha gustado y lo recomiendo muchísimo. Y el último libro que me ha leído este mes es Después de ti de Jojo Moyes, que también lo enseñé en el bujol. Es la segunda parte de Antes de ti. Ya sabéis que me encantó Antes de ti. Tenéis la reseña en el blog y os hablé en el canal de la película y el libro, que os dejo el enlace por aquí. Y tenía muchísimas ganas de leerme esto. Aunque es verdad que yo esta novela decía ¿qué va a contar después de Antes de ti? de cómo termina todo. ¿Será interesante? Tenía mis dudas, pero tenía que leerlo, ¿no? Eso estaba claro. Así que me lo leí. Evidentemente, volvemos con Luisa Clarke, cómo vive su vida después de lo acontecido en Yo Antes de ti, que no lo voy a contar, porque sé que hay gente que no ha leído la novela. y en esta novela aparece un nuevo personaje. El problema de esta historia es que ese nuevo personaje, digamos que todo gira alrededor de él, toda la historia y toda la novela. ¿Qué pasa? que es un personaje un poquito odioso. Es de esos personajes que te dan coraje, por menos a mí, que no me gustan y al que me gustaría darle una patada y tirarlo por la ventana. Y si todo gira alrededor de ese personaje, pues imaginaos. No me gustaba la historia en que giraba alrededor de ese personaje, que todo se centraran en él, la importancia en él. También hay otro nuevo personaje que tiene menos importancia, pero sí que me interesaba a mí más la historia y todo lo que pasaba con él. Pero ya sabéis, sus páginas eran bastante menos. Así que evidentemente no está a la altura de la primera parte. Es una novela más fría, no es tan emocionante, está muy bien escrita, porque Jojo Mois escribe muy bien y hay partes en las que sí te emociona en las que se recuerdan cosas de la primera novela y tal. Pero no es ni tan emocionante, ni te va a hacer llorar, ni nada por el estilo. Aún así, si te has leído la primera parte y te gustó mucho, pues es recomendable que la leas simplemente por curiosidad para ver qué ha pasado con Luisa Clar después de la primera novela. Y hasta aquí el Wrap Up del mes de julio. Si os habéis leído alguna de estas novelas, pues contádmelo por aquí. Si tenéis pensado hacerlo y qué os han parecido y también pues qué os habéis leído en este mes de julio. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dadle a like, suscribiros al canal para no perderos ninguno y ya sabéis, nos vemos el próximo miércoles. No dejéis de leer. ¡Gracias! ¡Gracias!